El Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos pidió esta semana confiscar 72 millones de dólares de la empresa Ivecorp Investment, de propiedad de Jorge Chérez, en ese país. El dinero ya había sido congelado años antes cuando iniciaron investigaciones en su contra. Rentas argumenta que los activos constituirían bienes involucrados en una conspiración para cometer lavado de dinero. Sin embargo, no existe una garantía de que los fondos pasen a Ecuador, a pesar de demostrar que son producto del desfalco a la seguridad social de la policía. Ahora que ha mejorado mucho el relacionamiento internacional entre Estados Unidos y el Ecuador, sería nefasto que 72 millones de dólares que abiertamente, que públicamente, le pertenecen a la seguridad social de la Policía Nacional del Ecuador. El gobierno norteamericano, que tiene miles de millones de dólares, prefiera quedárselos en su poder. El Instituto de Seguridad Social de la Policía buscará que los 72 millones de dólares sean traídos al país. El director general de Lisboa señaló este jueves que buscarán el reintegro de esos fondos por medios judiciales, políticos y hasta diplomáticos. Chérez, quien actualmente vive en México, también es investigado en Ecuador por un millonario desfalco a Lisboa que asciende a 950 millones de dólares. Hasta el momento, la institución ha recuperado 348 millones y se iniciaron 20 procesos. No existen sentenciados. Gracias. Gracias.